bueno aquí estamos instalados en una maravillosa quinta posición no hay quinto malo exactamente no hay quinto malo que tal el abril te gustó muy bien ya lo conocía un saludo a rafa con rafa estuvo posterior y bueno salió el vídeo partido buen ambiente lleno a reventar y mucha gente te pregunta dónde estuviste para ir ellos bueno empezamos este maravilloso 30 1 2 dentro de la porra correcta la porra una vez más 2 2 vamos este 0 ya se ha sido impresionable no no hemos acertado dos cada uno estáis a uno este no está de acuerdo 3 o 5 3 dijimos 3 nos íbamos a eternizar estáis a una de ganar una cena sí sí está todo aquí apuntado te puedo decir lo podemos ir comprobando no te preocupes no te preocupes que no me fíe igual a lo mismo ahora te lo iré diciendo seguramente nuestros amigos de youtube como el otro día escribió uno nos lo recordaba y si no vosotros os hubierais callado la boca no 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 también es verdad que tú dijiste 1 2 pero sé que voy a fallar con lo cual también te resta un poquito de credibilidad y mira que había resultados para decir eh te he dicho que fue 1-2 de milagro también te lo digo eh porque el partido alí como vio el partido lo viste o estabas ahí un poco vencedora el segundo tiempo lo vi un poco regular pero no 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 ayer lo vi entero ayer lo vi entero y vuestros vídeos y tal no reflejan yo creo que no yo creo que no porque lo viste sin la incertidumbre que iba a pasar entonces ahí te baja un poco de granila bueno y porque creo que tampoco hubo tantas ocasiones como para pensar que fue bueno 1-2 de milagro no fue hombre no fue las dos que saca Hitor tienen mucho mérito eh una el copón en el minuto 90 89 y hay otra que tiran a las manos si ahí hay otra que saca también que tiene bueno y el penalti que bueno el penalti que no es el penalti no es pero bueno no es y de hecho no se pitaba yo ese árbitro ese árbitro ah lo dije ese árbitro es tendencioso mira escucha perdona yo lo dije en el descanso si si esa que ayer una foto eh yo dije que no me gustaba el arbitraje pero pero fue vergonzoso o sea que eh nueve veces le han llamado era del diario navarra de noticias nueve veces le han llamado a Figueroa Vázquez del VAR para decirte que se ha equivocado nueve veces bueno cuidado eh en ocho partidos en ocho partidos en ocho partidos ayer del Betis Sevilla la llamaron tres veces pues solo para las tres rojas las tres si pero joder denota que muy bien no hacen las cosas es muy mal la rita como me parece de Figueroa eh de todas formas bueno ya habla de matar el penalti pero a mi es clamoroso que pita ese penalti es clamoroso es vergonzoso pero sobre todo porque pita porque tiene una mano alta también es verdad que David ahí está poco hábil porque si en vez del balón le pegan esto le pegan la de arriba no 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 David hace una cosa David tiene las manos abajo le pega abajo y las levanta como diciendo no me ha dado pero como le va a dar las manos arriba no tiene ninguna mano levanta esos penaltis no tenía que pitarse ninguno y el otro y el de Asensio que dicen que es parecido no se que tampoco creo que se tenga que pitarse bueno que es igual que nos metemos donde no nos llaman es igual no es que ya estás no es que David va con una mano es que la mano la levanta cuando pita el penalti el pita porque ve una mano arriba no 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 el pita el árbitro señala que ve una mano señala algo que no ve eso es verdad claro es que lo que no ve es que un balón pegándole en una mano eso es la mano arriba si la ve pero se pueden levantar eh si si no no estoy de acuerdo no 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 me pareció un arbitraje hasta ahora absolutamente tendencioso y bueno antioso es una total bueno eh un partido que repite alineación para mí sorprendentemente por algunas cosas que luego lo diremos yo creo que el Celta sorprende de salida un equipo que plantea una presión muy arriba hombre el Celta tan físico yo no había visto nunca sorprende en tanto en cuanto es un entrenador nuevo claro y pues como no teníamos ni idea de quién era el tipo el tipo yo creo que subestimó o sea sobreestimó a sus jugadores porque para el minuto 30 se fundieron al minuto 25 el Celta dio un bajón físico bueno me pareció bueno la primera parte lo que hace el año es el 1-2 yo creo porque la segunda parte porque la segunda parte físicamente o sea vivimos en campo nuestro eh si 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 fundidos no estaban yo creo que los 20 primeros minutos 25 son del Celta claramente con varias ocasiones muy claras que no bueno no acierta y el Chimí que tiene las luces encendidas y cuando ese hombre pues tiene las luces encendidas pues de la nada ha sacado goles el primero espectacular y el segundo más espectacular el segundo me parece dificilísimo el segundo un cabezazo ahí tipo martillo es que además va sin fuerza va llovido va llovido va allá están a tomar por culo más allá del punto penalti si y bueno Sasuna comete un error ahí en una falta dejando a Yaguaspas muy parecido al gol del Betis eh pero lo hace muy bien Yaguaspas también hay que reconocer que arrastra lo que pasa es que estamos mirando Pasoria cuando saca la falta es como el saque de banda del gol del Betis muy parecido bueno en general yo creo que Sasuna estuvo dominado por el Celta no sé si consciente o inconscientemente al principio creo que se ve sorprendido luego a partir del 1-1 pero Sasuna vuelve a recuperar el mando del partido creo que el Celta también lo iguala lo iguala físicamente yo creo que el Celta lo paga mucho y acaba Sasuna yo creo que siendo mucho mejor el inicio de la segunda parte o sea el final de la primera parte siendo mucho mejor que el Celta si es que no porque veo ya nada más el Celta tiene el 1-2 pero el Celta tiene muy buen equipo eh un buen jugador un buen jugador un buen equipo no bueno es verdad de hecho si ves los dos goles de sobre todo el segundo gol hostia los dos centrales y el lateral que tiene ese de Achimi bueno arrastra me arrastra muy bien pero esa jugada en concreto no habíamos poblado demasiado en el área eh no estaba solo y remata desde a tomar por culo de tal manera quien va a pensar que remate de cabeza ahí no bueno pues el central lo que tiene que hacer es intentar pensar que puede haber alguno que se vaya a rematar oi Agoa lo ha dicho en rueda de prensa eh que Chimi ahí desde fuera te aporta eh cosas y hay que tener en cuenta lo ha dicho que los laterales suelen defender peor que los centrales es verdad y bueno y así es porque realmente el lateral en primer gol es verdad que es él suelta un zapatazo de repente es que no arroba la pierna y en el otro pues el central ni le vamos ni le incomoda ni está cerca de incomodarle ni está cerca de él si y sorprende ¿no? eso es lo que suele decir que los delanteros que sorprendan de remate la pica muy bien el balón coge velocidad en el césped bueno que están mejorando los números que el año que estuvo punto el primer año que se lesionó llevaba tres goles menos a estas alturas llevaba solo tres goles en aquella sí luego acabó con creo que acabó con siete la primera vuelta desde luego tres partidos es un y habiendo fallado un penalti y habiendo jugado no siempre y no habiendo tirado todos los penaltis sí 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 bueno yo creo que Sasuna hizo un partido serio en general un equipo difícil de batir y si encima tienes un delantero que enchufa cualquier cosa porque no son ni ocasiones casi no son prácticamente ocasiones y un portero que aportó a mí me pareció un porterazo pero la mano que saca abajo es dificilísimo es muy difícil esa mano muy duro abajo esa mano es que lo lógico es que te venza ahí porque va muy fuerte no llegas incluso porque le pilla contra pie sí sí bueno porteros chiquititos también tiene eso llegan al suelo antes es muy ágil claro y bueno yo al final sufrí yo sufrí porque tú claro lo viste después porque estabas un poquito amecedora el otro día y yo sufrí yo sufrí yo sufrí pero es verdad que de los partidos que se han ganado seguramente sea el que menos controlado hemos tenido yo lo dije el descanso el rival te empuja y crea el descanso a partir del 1-2 el equipo se tranquiliza y el Celta yo creo que acusa ese gol y la salida de Gonzalo Paciencia aporta mucho al Celta la segunda parte yo creo que nos sometieron mucho y sobre todo insisto creo que estuvimos no encontramos es verdad que Moy se metía mucho entre centrales y ahí es verdad que sacaba muy bien el balón pero en tres cuartos nos costó salir en la segunda parte no teníamos luz y nos costaba conectar y no es que en realidad o sea es una salvo las dos ocasiones esas que no son ni ocasiones del Chimi que más ocasiones tuvo tiene un remate de Budi en un córner una de Budi que es verdad que está difícil en otra que no es un córner también hay un remate Nacho Vidal también pero poquito más eh un poquito de Nacho Vidal que la tira así en el córner que la engancha muy bien pero poquito más si no no yo la dije que sobre todo en jugada nos costó mucho trenzar sobre todo en la segunda parte casi no hicimos al final dos salidas buenas con Darko que eligió mal las dos sobre todo hay una muy clara que es un 3 para 2 sí que yo decía bueno aquí lo de Darko además ahí tirado a la izquierda no es lo suyo casi siempre ha jugado ahí o sea muchas veces lo hemos visto sí muchas veces sobre todo el primer año no está muy acertado bueno una zona que hizo su trabajo mucho mejor de lo esperado un Chimi Ávila estelar un portero estelar y oye 3 puntos más yo lo esperaba yo lo esperaba incluso mejor sí eh yo vi Clara a 16 años hacía que no ganábamos en Vigo el campo que peor se le ha dado a Asuna lo dejan en el vídeo también peor que el Bernabéu el Nou Camp Mestalla etcétera sí sí yo lo que pasa es que creo que esto Asuna quiere el balón y por eso apuesta por Mo y por Aymar Roth y entonces ayer el domingo o el sábado perdón lo tuvimos poco lo tuvimos poco pero entonces no se hizo un partido como se hizo en Girona o como se hizo en Almería donde vas fuera de casa y dominas al rival pero yo creo que se hizo un partido muy parecido al de Sevilla contra el Betis un partido muy parecido el Sevilla y Europa yo creo que Asuna tuvo más la segunda parte aportó mucho más yo creo que Asuna llegó más el Betis también se quedó mucho más pero se quedó falta de 10 minutos falta de 15 o 20 sí o sea te quiero decir que es un rival que no es parecido porque el Celta está donde está pero bueno hay un cambio de entrenador tiene buenos jugadores sábado a la tarde buen horario habían hecho una promoción de entradas también para que fuera más gente balaídos lo tenían todo para y Asuna oye compitió bien compitió bien y tuvo acierto claro que tuvo y yo creo que insisto le recuerdo un par a Don Aitor y el Celta me puedes contar lo que quieras pero pero en el primer tiempo después del primer gol sí que ahí tuvo varias ocasiones hasta que empató una de Unai Núñez Javi Galán nos creó muchos problemas por la izquierda joder sí pero también cuando te crean problemas si no te rematan lo hemos hablado mil veces entonces si estás viendo el partido y sufres pero claro cuando hay un centro y no lo remata nadie ahí también lo que pasa es que meter al Chimiel derecha te da muchas cosas pero también te resta nos costó ajustar mucho esa superioridad claro porque Javi Galán y por la izquierda también a Manu Sánchez al final le buscó varias veces la espalda al final dejaban tres centrales atrás y ponían dos Galán en la derecha y Mingueza no no sé quién es el que estaba por la derecha Chervi creo que estaba en la derecha siempre intentaban buscar superioridad claro y ahí generaba problemas si te hablas de buenos jugadores si si buenos jugadores y a Goaspas se tira también a cualquiera a mí Mingueza es un futbolista que no me gusta nada pero que en ataque aporta más que en defensa en defensa me parece un tronco de cojones me sorprende que haya podido jugar en el fútbol a mí también pero claro cuando te hablabas de buenos jugadores me refería a cuando has hablado de ya 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 de Aspa de Intervi de Goaspas la ciencia la ciencia es un buen futbolista un buen delantero que fue compañero de Lucas Torro en el French en el interés eso es bueno y yo creo que el resumen básicamente eso es un bastante sólido que yo creo que a los jefes de Celta les decía me cago en la puta no se han tirado veces no se han marcado dos goles el entrenador lo dijo pero que oye que esto es el fútbol moderno un buen delantero un buen portero y tres puntos y oye ya se viene sumando no sé si veis algo más que yo no veo yo no veo es un partido que compite compite muy bien está compitando muy bien está claro que el partido de Villarreal que creo que ha sido el peor de la temporada lo demás lo ha competido por cierto Villarreal quique vete ya para el segundo partido ya del primer partido en liga en casa el equipo compite muy bien pero también es un partido que refleja muy bien las dinámicas de los dos equipos y lo decía de Goa y yo cuando en el resumen también lo dije no refleja cosas una estamos ahora mismo de dulce que no se pare que suspendan el mundial que no salen las cosas de cuando va todo de cara pues estas cosas a veces pasan que llegas poco marcas el rival la dinámica que está al Celta le cuesta mucho cuando te metes abajo todo te va en contra tío eso suele pasar y nos pasó a nosotros en las dos rachas estas con Yagoba con un montón de partidos que había partidos que no sé como el de ayer el Celta yo creo que no se juegan mal pero que no pues que tienes que no que tienes que hacer mucho más para ganar que no te basta y se vio el otro día yo insisto me alegre muchísimo por supuesto 23 puntos a falta de lo que pase mañana con el Barça que puede ser 26 o 24 antes de llegar que quedan 6 jornadas aún en la primera vuelta pero de los partidos que me ha parecido que nos costó los que más nos ha costado poder aplicar lo que seguramente Yagoba quería que era con la alineación que se sacó pues haber tenido un poquito más el valor pero son muchos partidos como el año pasado fuera de casa por ejemplo en Villarreal que ganamos un poco así en Mallorca que también ganamos un poco de aquella manera al final hubo muchos partidos el año pasado fuera de casa que ganamos ahí es que este equipo es que recibe muy poco y la verdad es que ocasiones claras claves le hacen muy pocas es que como si el Celta hubiera tenido 25 clarísimas la dinámica de esa zona está siendo correspondiente a lo que hace y no le está saliendo todo porque a Valladolid le podría haber metido 5 pero bueno estás hablando de este partido al concreto no pero hablamos de dinámica entonces la dinámica como si por ser dinámica te sale todo en la Almería fallamos muchas ocasiones es que no te sale todo o sea es una no le sale todo ni muchísimo pero le sale mucho menos de lo que le merece la dinámica de resultados que digamos que son diez puntos de doce me parece que son los últimos dos sí 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 hemos ganado dos y empata uno a tres y empata uno y al final pues eso te lleva a un estado de euforia de confianza a veces pasan estas cosas pero bueno que tiene mucho mérito ir a Valladolid y ganar el Copón es que valorábamos los empates fuera de casa porque resulta que el Girona luego fue al Bernabéu y empató y le ganó el otro día al Atleti y ahora parece que joder no sé parece que nos ha pasado por encima el Celta y no nos pasó por encima ni estuvo cerca de pasarnos ahora no fuimos dominadores del partido eso no lo fuimos eso es y cuando tú sacas a Aymar y a Moy te gusta tener más el balón y no lo pudimos tener pero yo no no vi una avalancha no vi una avalancha no vi una avalancha de este Aymar desapareció un poquito más Aymar desapareció un poquito más pero a mí futbolistas en la posición que estaba Aymar es más difícil porque Aymar es verdad que no bajó tanto como Moy es más difícil que le llegue a mí futbolistas que me extraña que no jueguen yo Rubén García sigo sin entender que no jueguen más minutos yo creo que Rubén García está a más nivel que lo que está Kike Barja para mí es que Kike Barja ha jugado dos partidos por lesión pero Rubén García no ha jugado prácticamente creo que no ha jugado ningún partido titular uno pero bueno el equipo le está yendo muy bien ya ya pero bueno el partido de Barja fue muy flojito fue el más flojito de todos y bueno pues ya lo quitó ya sí lo quitó claro es que no sabemos Rubén si somos esto pero que tú a Barja la tizas en cuanto puedes no no Rubén ha hecho un buen partido este año que fue contra creo el Rayo aquí jugando de minutos 20 minutos contra el Rayo metió un gol pero no ha jugado mucho más bueno pues será porque jugó ese partido ¿qué jugó ese partido? salió 20 minutos metió un gol que salió en el Edarko lo hicieron francamente bien contra el Getafe contra el Getafe hizo también un buen partido y luego y luego no sé más ha jugado ratitos bueno pues contigo os tendrá y luego por ejemplo cuando ha jugado no ha estado tampoco vale bien pero Kike Barja estaba acertado es decir mete el gol como lo mete Rubén García mete un gol sí y luego y jugó y jugó el once de Osasuna que le dio un baño al Valladolid entonces jugó y le dio Osasuna un baño al Valladolid por lo tanto ayer que estuvo más desaparecido sí igual que Maoroz igual que Budi sí pero es que ayer en general los jugadores de ataque quitando a Moy e insisto que creo que es porque se metía mucho atrás porque si se iba a quedar en tres cuartos el problema de Maoroz por ejemplo es que necesita tener la pelota para que es un futbolista y claro cuando la tienes pues Moy seguramente acapara más es más difícil yo a mí los futbolistas que me siguen sin convencer y lo digo Budimir hace mucho trabajo sucio pero ocho millones de euros me sigue pareciendo muy caro pero en mi opinión no está haciéndolo mal seguramente Kike tampoco es que eso es ser de un resultadismo no exacerbado es que un delantero tú que le pides goles te lo dije pero lo dijimos el otro día este año no este año no ha metido uno pues entonces divídeme los ocho millones en lo de este año claro y no en los once que metió el año pasado y en los once que metió el año pasado y el anterior el máximo goleador del equipo el año pasado y el anterior el máximo goleador del equipo el año pasado bien bien el año pasado el año pasado pero es que tú hablas de ocho millones pues entonces lo prolongamos a todo el contrato claro bueno vale si si vale lo he visto así me lo callo pero es que sin duda es que me puedes decir que no te está convenciendo eso es lo que he dicho pero no me vengas con ocho millones que es muy caro el año pasado cuando vendía once goles me lo decías claro si rinde como lo voy a decir si te ha rendido dos años de tres pues igual ya ha merecido la pena la inversión vale bueno bien pues a lo mejor digo yo no lo sé que no sé si ha merecido o no desde luego el razonamiento es que este año me sigue pareciendo muy caro este año no en trece partidos no hombre ángel yo esta discusión ya la hemos tenido cada día bueno yo creo que fui el único que dijo que yo no lo hubiera fichado ah bueno porque yo creo que Osasuna no tiene ese dinero si si entonces no es que el jugador lo valga o no tienes que pedir prestado es como si me dices este jugador que es divino quince millones joder si vale veinticinco ya pero es que no puedo pagar quince claro y Osasuna no podía pagar ocho tuvo que pedir un préstamo etcétera que si te sale mal que si pascual entonces luego eso hace que generes una deuda etcétera ese tipo de jugador una cosa es que tú lo puedas pagar y otra es que el jugador lo valga yo creo que vale ocho millones sin ninguna duda vale la cosa es que Osasuna los pudiera o los debiera haber pagado esa es otra pregunta si esto si es tu máximo volador dos años seguidos si te salvas vale ocho millones desde luego la amortización ya la has hecho vale vale no no económicamente la amortización sea otra cosa para mí este año no está fino yo creo que esto estamos de acuerdo todos entonces no está fino entonces vale es verdad que estoy siendo el resultadista y estoy mirando lo que hace ahora y no a largo plazo sobre todo cuando hablas de los ocho millones bien eso es verdad en cuanto a rendimiento lo hablamos la semana pasada que hizo un partido contra la Valladolid yo creo que peor que el de ayer sí mucho peor ayer estuvo un poco mejor tuvo ocasiones y no las remató entonces ahí es cuando te das cuenta que seguramente hay un mundial hay un tema mental ya hay una historia que le está perjudicando cuando pase el mundial pues igual vemos otro Udi ojalá claro ojalá ojalá bueno pues no sé básicamente eso yo creo que quinto puesto mejor inicio histórico eso es una primera división igualando la 2005-2006 no mejor no igualando iguala 28 puntos tenía creo que ha sido el quinto mejor para estas alturas creo que ha sido el año que yo creo que no me pareció leer un año que estaba segundo a esas alturas creo que era con 28 puntos a estas alturas puede ser puede ser no lo sé pues entonces leí mala noticia de hecho creo que lo he dicho bueno pues uno de los mejores en cualquier caso entonces y eso es una oye pero encima te diviertes viéndolo yo creo que es un equipo sólido con mucha gente que ha parecido que no se esperaba por ejemplo una García yo soy el primero que le metí caña a otros años que no me parecía que estaba al nivel y este año me ha caído la boca y está jugando yo creo que por encima de David García está excepcional o sea está a un nivel excepcional espectacular la aparición de Aymar Oroz que es otra aparición que nadie esperaba a ese nivel el fichaje de Moe Gómez Rubén Peña que también aporta y un portero suplente o titular no sabemos eso lo veremos porque Sergio ahora ya está la convocatoria para mañana luego hablamos que aporta mucho también que es un portero que es de mucha confianza y encima Abde que no está jugando que ha dado un paso Yagoba mentalmente ha dado un paso y Lucas Torro otro Lucas Torro está a un nivel extraordinario la renovación de Lucas Torro que ha sido este verano también ha sido algo muy importante para Asuna ha renovado jugadores muy importantes Asuna Unai García va a renovar por tres temporadas ya lo dijimos ahora empieza a salir ¿os acordáis? que dijimos hace mucho tiempo que Catena iba a ser el periodista Sí, el otro día leía hay gente que está diciendo que vaya a venir invierno yo no creo que vaya a venir invierno porque eso significaría que Asuna tiene que desembolsar dinero y luego yo creo que cuando Asuna pensó habrá que ver qué es lo que pasa al final cuando Asuna pensó en Catena no pensaba renovar Unai bueno no va a renovar a Aridane ya hombre eso faltaría y Hernando no acaba de convencerle a Yagoba bueno yo creo que no es que no acaba de convencer sino que si tú quieres crecer claro pues es mejor tener un Catena bueno pero fíjate Aymar que también quieres crecer lo vuelves a apartar claro lo vuelves a apartar al lateral porque antes pensabas si tienes a David tienes a Juan Cruz y supuestamente Catena pero claro ahora ya has dicho pues me pongo a Juan Cruz ahí me quito a Aridane o me quitaré a Aridane bueno Manu Sánchez no va a continuar el equivalente a Asuna seguro ya se fichará a otro lateral izquierdo bueno Juan Cruz y veremos si traen a otro si no te vas a quedar solo con uno si si me imagino es una pena que un jugadorista como Juan Cruz que está haciendo una temporada excepcional esté en el banquillo pero bueno Manu Sánchez sale y lo hace muy bien Ángel no está en el banquillo es que está rotando los tres últimos partidos no ha jugado creo que los dos últimos y creo que es va a jugar contra el Barcelona va a jugar también seguro y luego hablamos en este caso vamos a coger las estadísticas de minutos claro entonces no me digas que pena que no esté jugando estamos hablando otra vez volvemos a corto plazo yo estoy diciendo este partido es que todo esto es corto plazo que el fútbol es corto plazo no no para ti es corto plazo hace 3 partidos porque 23 puntos no es corto plazo 23 puntos son 13 vale rectifico es una pena que un futbolista en la forma que está Juan Cruz pues no esté jugando los últimos partidos pero joder si está Manu está Manu claro que sí que sí aportan cosas diferentes yo creo que no es una pena creo que es una ventaja que la gente que está en el banquillo esté en forma eso también sí sí hace 3 partidos lo contrario sí sí que sí cuanto más enchufados estén mejor sea Juan Cruz o Manu Sánchez está en forma hace 3 partidos el discurso es al contrario fíjate hemos traído a Manu Sánchez y no ha jugado nada correcto no ha jugado nada yo me refiero a que normalmente Yagoa tenía el once muy claro otros años tenía once, doce, trece futbolistas este año este año hay mucho más claro somos conscientes de que ha dado la plantilla un salto importante y yo creo que eso se va a notar en el partido del Barcelona creo que va a haber varios cambios para meter frescura al equipo que antes igual no lo podías hacer en cambio haces un esfuerzo importante el sábado vienes el martes y dices meto cuatro jugadores más frescos que me van a aportar cosas para competir mejor bueno no sé algo más del partido de Vigo está todo no sé gran victoria no sé yo creo que está bastante bastante claro es una muy serio con individualidades muy buenas y bueno hay un chimi espectacular espectacular esos dos goles pues al final y mucha gente en las redes sociales pues oye cualquier cosa que haga el chimi a la gente le puede a algunos le molesta que si baila que si mueve el culo que si hace de mono que si no sé qué bueno que le moleste que le moleste que ha metido goles así un jugador de tu equipo que mueva el culo que salte a que le moleste que le moleste cada uno le puede molestar luego hablaremos un poco de la fractura social que hay una fractura social difícilmente salvable bueno difícilmente salvable si a no ser que el club tome medidas y acepte la crítica con normalidad acepte la crítica con normalidad a partir de ahí luego le hablamos me doy cuenta de que de que la gente que se queja lo hemos hablado muchas veces pero que somos una minoría una minoría minoritaria si si claro lo que pasa es que lo ves en redes sociales y tal y te puedes quejar y yo prefiero que que se sepa que la gente proteste y se queje pero luego vas al campo y de 22.000 pues igual son 500.000 vamos a ver qué pasa mañana porque mañana puede ser un partido no pues mañana lo que va a pasar yo creo que es lo siguiente que la gente tiene está enamorada de estos Asuna tiene unas ganas terribles y va a bajar al campo a saco todo lleno lleno sold out no hay billetes a ver me parece que le dices que no había no 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 así eh si te digo porque lo acabo de mirar porque me ha preguntado uno quedan entradas a 80, 90 ahora te lo llevo yo no hay hoy o mañana que no había no había papel yo creo que no vamos a confirmarlo no vaya a ser que digamos alguna tontería entradas aquí tenemos ya lo hemos dicho tú Barcelona yo creo que lo has dicho tú pero ojo que no hay ojo ojo que ya se han vendido ojo el dato pues parece que no hay eh pues te lo juro que he mirado hace dos horas y había entradas a 80 euros hace mucho tiempo hay que venir preparados estos temas eh oye pues nada pues no hay billetes pues mejor eh yo lo que me refería es luego hablaremos de eso a ver qué pasa cómo reacciona Indar Gorri que al final pues bueno pues un sector minoritario pero que a ver por mucho que estemos a favor o en contra es el puto pulmón yo creo que a Gorri era un par de cánticos de protesta y muchos más de ánimo al equipo y si no hay huelga como el otro día que la primera parte no animaron bueno pues eh si no hay pues mejor luego hablamos de eso sí vale eh venga MVP necesita mejora MVP es Chimi yo eso va a Chimi yo también necesitamos hoy a Aitor pero pero Chimi Chimi también pero yo también le voy a Aitor yo creo que Chimi está yo creo que fue el mejor que ganó el partido él solo casi y Aitor también yo creo que vamos a mí me me hizo dos paradas que me parecen que son muy buenas muy buenas hombre la última es valor gol sí la última la mano abajo es valor gol entonces muchas veces cuando se habla de que qué justicia qué el resultado es injusto no es merecido y tal generalmente se minusvalora la labor del portero porque si resulta que te saca tres manos a manos empatas a cero que es injusto hemos tenido tres ocasiones pero el portero ha hecho su trabajo claro ahora si metes tres goles no lo hemos merecido si el portero para tres mala suerte estoy de acuerdo él ha hecho su trabajo y lo ha hecho francamente bien lo ha hecho francamente bien pero que un delantero cuando el equipo no crea crea muy poquito que saque dos goles de la manga yo creo que se merece el MVP ahora mismo un puntito por encima de esa yo creo que ahora mismo lo va a tener difícil porque mañana mañana están los dos yo creo que mañana juega Sergio y a partir de ahí yo creo que juega Aitor a descansar o sea Aitor quiero decir y a partir de ahí una pretemporada una pretemporada para decidir la gran noticia es que tenemos dos buenos dos grandes porteros son la mejor noticia que son el día y la noche en cuanto al carácter en cuanto a cómo afrontan las cosas son muy diferentes pero bueno ya lo dijo Yagoba pero Aitor incluso te ayuda en la salida de balón porque él todavía también hizo un par de salidas con la mano extraordinaria o está muy listo con el pie también hizo una entrevista el otro día con una frase que ha llegado a los asunismo de la afición de esos una no baja al campo del partido sino a jugarlo mucha gente que también la ha tizado y de como un río no ha llegado puede decir bueno ha dicho mucha gente joder no no es que bueno algunas personas en redes sociales me gusta más así sí he hecho muy pocas personas en redes sociales yo he leído unos cuantos pero muy pocas no sé 10 o 5 muy pocas de todas formas un tipo con Leo Muchos que ha jugado en Pamplona muchísimas veces no hace falta jugar en Osasuna para valorarlo a mí me parece bien hay gente de fuera que puede venir a Pamplona ver el ambiente y sin haber jugado en Osasuna decir es que yo cuando voy al Sadar la afición va a no ver el partido sino jugar a mí me extrañaría si dijera esa frase por ejemplo sería un poco populista porque no ha jugado nunca en Pamplona más que el año pasado una vez pero es que Aitor ha jugado unas cuantas veces muchas y muy Gómez es como si esta gente viene y dice no es que ya conozco el Sadar sí sí claro no lo conozco de todos los días pero lo conozco de haber venido a jugar y sé lo que es entonces que podéis ser un poco populista siempre me gustan estas frases el otro día en Marlott vuelve a hacer otra entrevista muy parecida a mí ya me quisieron yo me quedé me veo muchos años en Osasuna pues la gente con esto se motiva ahora si vienen con 30 kilos y a ti te ofrecen el copón pues lo normal es que llegue un momento en el que largues pero pero bueno siempre es bonito escuchar a un canterano decir que se quiere quedar ¿no? lo de las redes sociales es verdad que siempre es verdad cuando dices mucho a veces es verdad me equivoco ¿no? algunos y hay algunos que son mucho más vinagres que yo a mí me dicen vinagres pero hay gente que todo bueno en redes sociales sabes que pasa que yo creo que hay gente que siempre se expone en lo negativo bueno y luego que hay mucha gente que quiere que busca un poco un protagonismo entonces a una opinión general ellos dan otra opinión para así pues bueno los que están con el tal y se puede crear un poco de pero esto es muy habitual como se resume y pasa muchas veces que de repente el partido del otro día que destaca el Chibi por encima y dice joder Chibi espectacular pero yo que voy a destacar al Budi o sea siempre alguien que te quiere sacar y dice chico pues si Budi ha metido si ha metido dos goles el Chibi pues ha metido goles como si o Aymar Oroz que hace el partidazo de su vida claro y todo el mundo en redes sociales Aymar 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 dice sí pero hay que tener en cuenta que Nacho Vidal también en la banda y dice sí hay que tener en cuenta todo claro lo hemos dicho aquí mil veces es coral coral entonces te cuesta mucho decir un MVP y uno necesita mejorar muchas veces sí en las redes mucha gente pues pues le gusta también Torro hace un gran partido Mui Gómez también hace un gran partido Torro hace un gran partido todos los días todos los días todos los días y le destacamos poco siempre poco para hacer unos partidos real de macho sí sí la verdad que es es extraordinario venga necesita mejorar que ahí yo creo que es bueno es difícil eh no creo que hay ninguno yo no suspendio a nadie yo se lo voy a dar a Kike Barja sí yo se lo voy a dar a Kike Barja que estuvo flojo sí y luego hay que tener en cuenta también que cuando decimos o sea es una le costosa ir con el balón pues muchas de las algunas razones que cuando recibía a Kike Barja no la perdía muy pronto no la perdía muy pronto no estaba acertado es muy torpe es que es un futbolista que para primera división le falta tiene cositas pero bueno me cayó la boca y ojalá Kike Barja el año que viene meta 14 goles yo creo que que no hizo no hizo un partido y que tiene ahí la cabeza que sí que no que a veces le salen partidos muy buenos es demasiado irregular es demasiado irregular entonces ahora si te juntas con un equipo con Moy y con Aymar pues hay que andar más rápido un poco para todo y la realidad es que Chimi metiéndose un poco para arriba Moy bajando mucho a recibir pues la salida tenía que ser hacia Kike o hacia Aymar y Kike pues la verdad es que el intento no se pudo ir perdió balón y eso pues te limita a la hora de crear juego también yo creo que no estuvo bien y bueno estamos de acuerdo a la mejor pero yo creo que mañana no lo vamos a ver yo creo que tampoco luego vemos luego hablamos de eso vale pues no sé pues venga cerramos el Celta de Vigo quintos ya me voy a enterar si es la cuarta o la tercera la segunda mejor no es que venía hoy lo he leído hoy yo lo he leído todavía pues lo habría leído mal yo creo que es el año que se queda a estas alturas íbamos segundos para yo con Pedro Mari y Zabaza también no sé nada para poner en contexto tenemos 23 puntos hemos jugado 13 jornadas el año con Aguirre hemos conseguido 23 puntos de 39 que es una puta barbaridad eso es 1,5 por partido pero aquel año iba segundo empatado con Aguirre lo difícil es mantener ese nivel había ganado creo que eran nueve partidos y empatado uno y hay equipos que están bajando es un nivel el Atlético de Madrid está muy mal el Atlético de Bilbao está peor bueno el Villarreal pues la cambia de entrenador y no funciona bueno pues bueno también necesita la persona que haya para poder aspirar a ese quinto sexto o séptimo puesto necesita que haya otros que no les vaya bien si 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 no no va a ser posible claro el Sevilla empezamos por el Sevilla el Sevilla va a tener que darle muy fuerte para meterse en Europa 10 puntos 11 12 y Monchi salió como el payaso que es a celebrarlo como si hubiera ganado algo hubiera ganado la Europa League otra vez contra dos es un equipo que va a tener que hacer mucho para llegar arriba ¿no? muy complicado yo creo que el Betis el Villarreal pues estarán ahí y si a nosotros nos sale una temporada rica como nos está saliendo pues pues oye la ilusión hay que perder ahora yo ayer volvía en otros de esos clásicos de Twitter ¿no? cuando ya si nos cuando ya la gente te empieza a hablar bien de ti dice si nos confiamos somos muy malos y yo puse si nos conformamos también sí el año pasado cuando Asuna se salvo nos conformamos y perdimos partidos emparatamos de una manera entonces no hay que confiarse pero tampoco conformarse este equipo va a cualquier sitio y compite pues oye a disfrutarlo a ver dónde nos coloca eso lo que está claro es que nos vamos a ir a un parón que al principio de temporada decíamos joder cuanto más cerca estemos de la salvación y resulta que ahora podemos estar un mes y medio en Champions que podríamos pero igual en Europa allí entonces joder pues eso es como para estar contento ilusionado y no confiarse pero tampoco hay que disfrutar el momento hay que disfrutar porque además nos está haciendo disfrutar el equipo además está divertido muy bonitos muy entretenidos bueno y mañana este aquí que viene Gerard Piqué a retirarse ¿eh? ¿quién nos lo iba a decir? ya empieza el debate si hay que pitarle aplaudirle porque hay gente porque tiene que opinar la gente de lo que yo tengo que hacer o lo que tiene que hacer porque para eso están las redes sociales claro tú opinas yo le voy a pitar porque es un gilipollas cada uno que haga lo que le salga y ya está a mí un futbolista independientemente yo no soy del Barcelona ni me gusta Piqué ni me cae bien pero al futbolista que ha tenido esa carrera yo si lo cambio la aplaudiré yo porque me parece que el futbolista que ha tenido esa trayectoria pues se merece el respeto el último partido dice ole tus huevos y que te vaya bien el mismo respeto que se merece Juanito que era el capitán de la Extremadura cuando se ofre una decisión yo no le aplaudiré pensé que era Juanito el de Real Madrid no no Juanito aquel capitán de la Extremadura yo no le aplaudiré no tengo ningún motivo para aplaudir a Piqué yo tampoco para pitarle un homenaje un homenaje a un futbolista que ha hecho una carrera yo una pitada bueno una pitada yo es que tampoco tengo ningún motivo para pitarle a Piqué no no yo no tengo motivos ni para pitarle ni para aplaudirle yo no yo como si fuera un partido normal ni le pitaría aplaudiría que él se vaya todo por culo pero un futbolista que se despide con una trayectoria que joder un tío que la ha ganado todo sí pero una trayectoria para él a mí deportivamente sí sí me parece el que la aplauda que la aplauda correcto pero no porque yo sea barcelonista ni porque me preocupe el otro día puse hay uno que me dijo oye pon que vengo entrada y dice vengo entrada para ver a Barcelona y hay un listo que me escribe irás a ver a Osuna y yo macho o sea la gente se la coge con papel de fumar o sea sí si voy a ver a Salar doy por supuesto que voy a ver a Osuna no 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 pero el que viene es el Barcelona ya pero es que hay mucha gente que viene a ver a Barcelona bueno bien pero no creo que sea mi caso o no sé y bueno pero es que tú ya la tienes ya 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 la tengo a bono y tal pero cuando pero es que hay mucha gente la gente que vende una entrada generalmente la vende para sacar rendimiento generalmente para sacar rendimiento económico y vendérsela a algún culé mira yo cuando fui al Bernabéu con cuantos menos culés haya mejor mejor entonces si tú tienes ahí las 400 localidades si vienen 400 del Barça perfecto pero y si luego compran entradas sueltas pues oye perfecto pero que los socios vendan su carnet vendan su carnet a un culé pues a mí no me a mí no me gusta yo cuando fui al Bernabéu porque puede pasar lo que les pasó a ellos claro bien bien cuando yo fui al Bernabéu era un carnet de un socio yo no compré una entrada sino que hay una agencia que la agencia en Madrid que te consigue carnet de socio bueno pues un poco más reducido y te pasas pues tú eres Miguel Pérez socio del Real Madrid 754 bueno esa gente pues tendrá sus necesidades económicas a lo mejor o querrá yo que sé sabes cada uno creo que sí Ángel pero ni es bueno para la afición ni para el equipo ni para nadie más que para esa persona y entonces yo por ejemplo cuando te he dicho lo del sold out es probable que un martes a las 9 y media la mayoría de las que han comprado esa entrada sea gente que vaya a apoyar al Barça o sea es la sensación que tengo no es posible y entonces yo prefiero que cuanta más gente osasunista haya mejor en cualquier caso la gente que va a Osasuna que tiene 20.000 socios por mucho que vengan 2.000 o estén repartidos por el campo es muy difícil que haya cantarán los goles y dirás porque muchas veces pasa que estás viendo el partido y no notas y de repente mete un gol y salta pues eso 20 o 25 y tal pues bueno oye pues bienvenidos sean y que se lleven una un respeto que se lleven una derrota bueno yo le aplaudiré me la suda Piqué pero no te la suda tanto si le aplaudes no pero también ha aplaudido otros futbolistas que han pasado por aquí a mí yo a mí me gusta ver a futbolistas que han tenido a mí por ejemplo que no viniera Mbappé al Madrid pues me dio pena a mí me apetece ver a Lewandowski a mí me apetece ver a unos futbolistas y aquí el mércoles diciendo lo que disfruté ayer con a Lewandowski no será así lo saben perfectamente pero reconocer que es mucho más bonito ver a futbolistas grandes enfrentarte contra tu equipo contra futbolistas muy buenos que yo prefiero ver a Lewandowski que ver a Joselito yo prefiero ver a Osasuna pues yo también yo también pero Osasuna es gracioso ganándole al Barcelona pues parece que no pero como que no que tiene que ver una cosa con la otra yo quiero que ganara a Osasuna y yo también quiero que ganara a Osasuna me parece más sencillo si no juega Lewandowski a la mañana Lewandowski a mí me gustaría que no jugara que es el Mundial y no sería más bonito que Osasuna le ganara al Barcelona con Lewandowski y con Ronaldo y con Messi y con Maradona y con Ronaldinho y con Messi y con Ronaldinho siempre a mí nos hemos llevado 6-0 pues sí, claro pero es normal pues yo si Messi no hubiera jugado ningún partido contra Osasuna yo creo que con Osasuna sí, sí, sí no vale bien, bien bueno tengo otros 36 partidos para ver a Lewandowski eso es entonces pues pues no verlo en el Sadar no me produce ninguna pena ninguna de nuestra vacía a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver García García y asociados considero que ahí tienes futbolistas buenos tienes más opciones de ganar si va Madrid sin Lewandowski o sea un Barça sin Lewandowski o un Madrid sin Benzema a mí me pone más ganarle al Real Madrid con Vinicius y con Benzema que si no a mí los tres me pongo yo bueno, es igual vamos con la guiación de la Asuna un Barça que yo creo hablando un poco de esto es buen momento para cogerle mucho chaval en la convocatoria mucho chaval y creo que y los que no son chavales que ya estaba recuperado no viene hoy le diría que estaba recuperado pero el Mundial eso digo pero ya no cundé todos los que vayan a jugar seguramente bueno todos, igual de exageros no sé los que jugarán el Barça pero bueno, del once igual ocho juegan un Mundial pues te pones a mirar la pierna Busquets Gabi Pedri De Jong Christensen Levanoski Ferran Torres Gabi sí, sí tienes todo de internacional te quiero decir que tienes que hacer un once de internacional y el otro día leí un artículo Rafinha y el otro día leí un artículo que hablaba de cómo conforme han ido pasando las jornadas ha habido un menor un menor número de disputas por jornada claro mete la patita menos la gente la mete menos y yo creo que mañana el Barça pues joder si sales con intensidad si le rascamos claro suele ser un equipo de rascar pero si sales con intensidad de salir con mucha intensidad en absoluto estoy hablando de lo que la gente se confunde con violencia pero rascar no es violencia rascar es duro al fuerte yo lo aclaro pues Asuna evidentemente para ganar un equipo cuando rascan, rascan mal para ganar un equipo de estos evidentemente tienes que ir con intensidad porque si no estás jodido al principio con lo cual esa intensidad bien entendida tenemos que ir y a ver si como decimos un 11 que habrá mucho internacional ahora vamos ahora vamos al 11 igual del Barça a ver si bueno pues pillamos a 7-8 que ya estarán con la mente en el mundial y lo que dices pues hostia macho estos van como motos aquí cuidadín cuidadín yo esta jornada la semana pasada viendo algún partido de fútbol había un comentarista que era futbolista había sido futbolista internacional había jugado mundial no se quien era y le preguntan oye que joder ya el jugador estará pensando en el mundial claro hoy le han hecho una entrevista y tal y le decía que no que el partido y el tío decía no no el jugador ya está pensando en el mundial cuando tú eres jugador mientes y cuando eres jugador dices no yo cuando era ex jugador ya pensaba cuando era jugador ya estaba pensando es que quedan 14 días para el mundial el día 20 es el primer es que mañana 13 días mañana yo que sé que no quiero ni deseo por supuesto pero joder Busquets, Gaby y toda esta gente me da igual o Rafinha o Lewandowski ya se ha lesionado mucho Werner por ejemplo te lesionas mañana y es que no tienes margen o sea es que te quedas en mundial Kanté se ha lesionado también te quedas en muchos Pogba bueno Pogba no iba ahí no sé cuándo van las listas todas las elecciones pero creo que les hace que la da el viernes no sé que ya la da el día 11 creo que la da y al final esta semana no no pero el viernes más allá de que la da ese día 11 hay muchos que ya saben que van sí Busquets, Gaby Pedri, Ferran o sea los del Barça español te les estén sabe que va ahí Rafinha también va que ya la han dado que te lesionas para 3 semanas ya no te digo la entrada o sea una rota para un mes un golpe para dos semanas es que tampoco puedes no correr no no claro no puedes no correr pero puedes evitar yo creo que es un buen esfuerzo es un buen momento yo creo que es un buen momento yo creo que es un buen momento yo creo que no van a tener luego igual los metes y los pasan por encima pero si hay que firmar un momento es este yo creo que es este bueno vamos a la becario a ver cómo haces esto venga no sé en qué minuto vamos a qué hora hemos empezado más o menos para decir vamos unos 45 minutos pues en el minuto 45 becario más o menos 45-50 ya lo buscas venga vamos con la alineación bueno qué vas a hacer bueno no podemos hacer previa porque es claro hay que hacer la previa insertada dentro de la entonces vamos a hacer voto a cada uno el que cree que juega y hacemos consensual portería venga perdona acabo con esto también no nos olvidemos es que llega líder a expresar de lo que madrid ahora de trece partidos once porterías a cero un barcelona que tampoco maravilla verlo no pero gana si gana está haciendo una liga muy buena muy buena y ayer a la batería le podría haber metido algunos golitos sí pero bien del mayor que hace un par de semana y en algún partido el Ceita tuvo ocasiones que es algo pero te quiero decir que once porterías a cero de trece no es casualidad un partido que va a ser bonito en cualquier caso yo lo único que pido es que no nos metan un gol en los quince primeros minutos yo ya he hecho una lectura y al final yo ya he hecho una lectura Xavi muy de los Asuna de los ochenta este tipo está muy despistado intenso segunda jugada este macho esta relación de los Asuna es quitando quitando tres periodistas el del que comenta ayer el del Celta por ejemplo y luego Quintana que tiene un buen programa si la pizarra de Quintana los parenquistas los pizarritas este tópico es una de las segundas jugadas intensidad físico hostia macho es que de verdad pero que lo haga un profesional como Xavi que no me digo yo que por lo que no ha visto ningún partido que el vídeo lo habrá visto si tiene cuatro analistas habrá mandado una lista a ver la altura a la hierba eso seguro pero los vídeos parece que no le interesan desde luego están haciendo una liga muy buena una liga muy buena siendo brillantes en algunos momentos y no brillantes en otros y una Champions extraordinariamente mala y ahora la ha tocado el Manchester United que bueno que está un poco pa'l pelo Ronaldo no ha metido ningún gol igualmente creo que el Barça evidentemente tiene ahí no es fácil decirlo porque al final es un grupo no solo una persona pero tiene ahí un cacaíto mental con Europa porque joder que te eliminen de estas maneras el Bayern porque es un equipo pero pero mira perdió contra el Bayern y se quedaron como una sensación el primer partido es que estuvieron tuvieron buenas ocasiones pero han perdido 2-0 que es que el Barça con el Bayern ha sido de tú a tú es que eres campeón o sea que ahora has bajado abajo sí pero claro luego llega el Inter que puede haber aquel penalti y lo que quieras pero todo eran excusas y luego el Inter yo ganó un Camacho y son equipos son equipos físicos claro a la contra te joden y ahí Osasuna pues también es un equipo físico que no tenga esos jugadores que ya sé pero Aymar corre Chimi, Moy yo creo que que vamos a tener oportunidades claro que sí bueno vamos con la alineación venga portería vamos a empezar ahora sí yo Aitor yo Aitor venga pues portería a Aitor primera pregunta 4 o 5 4 4 4 yo creo que ya está desterrado vale empezamos lateral derecho Nacho Vidal Nacho Vidal yo también Nacho Vidal lateral derecho centrales creo que no hay discusión no ha cambiado García García Brothers y en la izquierda hay Juan Cruz yo también son dos refrescos que están a buen nivel Juan Cruz y Nacho Vidal no tienes por qué bajar tu nivel ni eres más defensivo y das no descanso que están bien sino que metes energía metes energía van dos partidos jugando Rubén Peña y Manu Sanchez seguidos metes energía bueno tenemos 4 por delante vamos a Tribote creo que eso no va a cambiar el Tribote luego veremos quién bueno yo prefiero poner 1 2 1 a Lucas Torró Lucas Torró por delante de la defensa seguro luego acompañando a Lucas Torró yo creo que John Moncayola yo creo que también otro tipo con físico y refresco por delante de esos dos yo creo que ahí vamos a ver a Imar Orof yo también justo por delante a Imar Orof yo también izquierda a Moy izquierda a Moy derecha a Chimi no derecha a Rubén Peña igual Rubén Peña yo también pienso Rubén Peña y arriba Chimi solo yo no sé si hay en derecha Rubén Peña o Rubén García uno de los dos yo me opto por Rubén Peña pero también tengo una cosa he estado viendo la rueda de prensa de Yagoba Orof yo creo que sigue Chimi hablaba de Chimi yo creo que sigue Chimi y hablaba de que Chimi te da mucho en banda de que llega y nadie se lo espera de que los laterales como he dicho antes defienden peor y de que más allá de que defensivamente hay bueno se está mejorando da más de lo que Quique yo creo que sigue Chimi y creo que arriba juega Quique García porque la pregunta no es una operación eh la pregunta claro no son las preguntas de los periodistas ya no sé si era pero bueno lo hacía ver que Chimi en banda para él o sea me ha parecido interpretar que para él su posición es Chimi lo que pasa es que tienes Jordián además ha dicho que defensivamente ha mejorado mucho ayer se jugó la expulsión hizo una pegó un balonazo a uno con una tarjeta hace cositas que a veces bueno vamos a repasar y luego vemos ahí que no estamos de acuerdo en alguna parte en la portería Aitor Nacho Vidal David García Juan Cruz Lucas Torro Moncayola Aymar en la izquierda Moy hasta ahí hemos estado todos de acuerdo y tenemos dos puestos que están más en duda yo creo que va a jugar con derecha y arriba Quique yo creo que Chimi arriba y Rubén Peña yo creo yo estoy más con yo estoy con Rubén Peña en derecha y Chimi entonces como estamos pero lo que dice yo también tiene mucho sentido que juegue que juegue Quique García para fijar centrales segundas jugadas cuando la puedes tener como dice el Bernabéu si decide si decide que juegue Chimi en banda yo creo que juega Budi y mira arriba si yo esto no es si Agoba lo pensará o no lo tendrá en la cabeza se la pelará mucho pero nada yo creo que es por el tipo de rival pero salida a Quique es verdad que tiene esa habilidad de bajarla y aguantarla ya te digo que esto igual Agoba Budi ayer peinó muchas es verdad que he peinado muchas pero ya lo hecho de bajarla ya le cuesta más y aguantarla retener lo que pasa es que tampoco Sasuna ya juega tanto a un patadón a que Quique te la baje y la tenga que parar pero mañana puede haber momentos pero puede haber momentos mañana en los que estés muy sometido y entonces digas en el momento digas oye una de las opciones oye buscamos a Quique rápido es un poco la lectura que hizo en el Bernabéu también fue salida y además te salió bien porque acabó metiendo Quique García Goy pero yo creo que no sería bueno que tu último partido antes de un mundial sea contra el Barça y no juegues titular y esté en duda de entrar en la convocatoria de Corazio es que yo creo que no creo que ya el tipo de el seleccionador con el Blasic esté en duda ya mañana la tiene que dar con mucha gestión de vestuario que haya que hacer y eso entiendo que hay que hacer y si Budi Mir macho pues es que no está bien yo que sé pero cuenta cuenta porque es un gran rematador es que para ganar al Barça necesitas goles porque das por hecho que gol te van a meter tienes mucha llegada Chimi Chimi Mo y Aymar pero es que Mo y el otro día metió su primer gol Aymar ya ha metido dos es verdad pero tampoco es un goleador sí seis pero luego Lucas Torremunca no lo van a dar entonces Quique García no tiene el gol que tiene Budi aunque llevaran este año los mismos goles menos que yo pero yo creo que Yagoba lo tiene muy claro que su goleador es Budi Mir lo tiene clarísimo eso sí eso no estaría mal mañana dos por ejemplo yo firmo Rubén Peña y Chimi bueno vamos a recapitular por unanimidad otra vez otra vez otra vez es que el becario tiene que poner los muñecos y luego se me lía por decimo quinta verdad y último pobre becario venga hemos puesto Aitor Nacho Vidal David no Unai David Juan Cruz Torromonca Aymar derecha Rubén Peña Moy en la izquierda y Chimi Avila arriba con la posibilidad que yo creo que puede ser que continúe en derecha el Chimi y que arriba juegue o Budi Mir o Quique yo creo que no cambiará mucho en eso yo creo que no yo creo que no va a cambiar mucho no creo que vaya yo creo que no esas dos posiciones la de banda derecha y la delantero es la que a mi no me sorprendería no me sorprendería que jugara por ejemplo Rubén García tampoco Rubén Peña Rubén en la derecha Rubén en la derecha no me sorprendería o Moy en derecha Rubén en la izquierda a mi no me parecería una locura no a mi me sorprendería porque Rubén Peña está contando con él últimamente y que cuando sale tampoco está bueno uff yo la última vez que sale es verdad que es juego por derecha contra el español creo que fue aquel partido y o sea se necesita abrir el campo y jugando el por derecha no lo abre no lo abre entonces claro tiene el peligro del tiro pero Rubén García juega muy bien muy a gusto en la posición de Aymar yo creo que pero claro ha comido un poco la tostada también bueno hora 9.30 de la noche hora mala para ser Marte no mala para nosotros mala para los críos entre semana mala para la gente sí pero entre semana entre semana es cualquiera a las 7 pues mal para que trabaja hasta las 8 en la oficina o el comercio a las 8 tampoco llega a las 9 y media bueno a los críos que llegan a casa a las 12 tampoco a las 9 y media el que trabaja bueno ya ha dicho Iagova que si hay que hacer un sacrificio que sus hijos lo van a hacer que sus hijos lo van a hacer claro es verdad lo que pasa es que hay críos muy pequeños que las 12 básicamente han dormido en el campo la mayor puta la gente que trabaja a turnos ni el que está de tarde puede ir ni el que está de noche tampoco lo que está claro es que el horario de entre semana pues no va a acabar de ser bueno porque prácticamente todo el mundo trabaja entonces al que no le pilla por un lado le pilla pero bueno el campo se va a llenar porque sí evidentemente la gente que no puede ir pues eso a mí joder yo no sé no lo he hecho porque voy a ir pero seguro que le ofrezco a 40.000 colegas a la familia seguro o sasunista es mejor que culés eh no no yo voy a ir pero si nosotros a culés sería para un sasunista no te preocupes que le vas a hacer un examen no que he puesto jugador no me hace falta va si no no que estoy de acuerdo bueno eh contra Barcelona que es líder máximo goleador y mínimo goleado lo que pasé hoy en Madrid estamos hablando de lo que está ahora si bueno un equipo que es muy difícil no llevamos unos años que le hemos empatado dos últimos años creo que hemos empatado a uno y a dos uno con un penalti aquel de Piqué os acordáis el primer año el primer año creo que fue el primer partido el primer año en primera el que Piqué fue el primer partido en casa eso es fue contra Alibán y los dos un buen gol allá de volea un buen centro de Brandon Thomas si si que será de Brandon Thomas pues está en Grecia en Grecia me parece este también la moverá mucho a ver por la discoteca del Pireo es la única ya el Málaga ahora que le he hablado del Brandon el Málaga está en el último tío en la segunda división hostia la segunda división telita bueno eh me parece que iban a fichar es que no nos dio tiempo a hablar ¿no? pero para mí uno de los problemas que tiene el Celta que lo digo ahora ya un poco a este tiempo es esos entrenadores random que fichan si si o sea el Valhalla este quien es este y de repente ves veinticuatro años veintiún equipos y dices pero quien es este tipo el turco Mohamed aquel que apareció y no sabe de dónde y tal Chacho Coudet un tío que que bueno o sea jugando en el Celta hace mil años y joder mira que entradores abordalas 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 el Elche lo ha fichado así es ya lo anuncio hostia ya se salva el Elche el Elche otro o sea resulta que a mi paso tienes a un tipo con el que no ganas ni a las canicas y este año dices venga vuelve esto aquí al millón ha durado tres partidos cinco partidos al millón el señor de mi nombre parece que el Elche no ha dado ningún partido por el amor de dios que cabeza cabe hacer eso no sé Diego o yo pero tú eres un dueño argentino el Braga Dich ese que vive allá ya lo echaste el año pasado pero que tienes el conocimiento de repente ha evolucionado y es el nuevo Guardiola ¿tú crees que el director deportivo el que está allá en Buenos Aires conoce quién es Bordalán? ¿tú crees? ahí lleva algo raro porque el tipo después del partido lleva cinco jornadas o cuatro no sé cuántas ha estado y después del partido dice no me extrañaría si se tomara alguna decisión pero si llevas cuatro jornadas cabrón lo bueno ayer ayer también ojo aquí que se tiene también que ya le cantaron en Ciudad Levante que jugaba al Villarreal que en Villarreal que en el Mediterráneo se quejen en la rueda de prensa que se quejen ahí por ese partido de liga por eso encasaba el juego en la Conference League y Quique en la rueda de prensa dice bueno a mí ya sabían cuándo me fichaban qué es lo que le fichaban o sea esta es la puta mierda que os vais a tragar récord de pases cada partido vais a ver 1.236 pases yo creo que Quique Setén va a tener que recuperarse se fue del hay mucho culé en el mundo también ¿no? en España también pues que se fue de malas maneras y yo creo que es imposible que a un entrenador le grite le grites Quique vete ya en la cuarta jornada hombre amurre a las putas ovejas el Villarreal y era desesperante era desesperante y habiendo visto este año al Villarreal de Emery hostia es que no tiene nada que ver el ritmo también lo dijo creo que lo dijo Raúl Alveal otro iluminado el Villarreal estaba hecho por Emery y ahora hay que hacerse entonces yo joder yo cuando oigo grito se han entrado de vete y ya es porque la dinámica del club es nefasta porque son muchos partidos sin ganar porque igual llevan cuatro partidos no ha ganado ninguno igual hay alguna polémica pero cuatro partidos han empatado con el Japón el Berseba han perdido con el Expo y luego el tema es que dices cuatro partidos pero vas a un equipo que estaba haciéndolo bien en conferencia había ganado todo en Liga pero haciendo buenos partidos y se han grabado cuatro de truños no pero la gente cuando se me la acostumbra pero es que puedes silbar puedes gritar pero Quique vete ya que es que hoy salieron unas imágenes que el tío le decía a su segundo están diciendo que vete ya y yo decía pero si la vida no lo oyes no se lo creía no se lo creía entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con su estancia en el Barcelona puede ser salió de malas maneras salió de malas maneras luego el otro y luego es un tío que también se lo digo no es la humildad personificada no es el tío ayer sale en rueda de la pensa y el tío salta con todos sus hijos dio cosas positivas dice cuando me fichaban ya sabían lo que fichaban como diciendo y yo soy el de los 1300 pases pero ya dijimos que es un talibán pero como quieres ganar lo más que como quiere ganar me lo explicáis teniendo el valor pero tendrás que generar un pase que ha ganado muchos partidos en su carrera muchísimos muchísimos o sea que es que no resulta que llega ahora Kike Setién ha tenido una época buena en el Betis porque Kike Setién ha estado en el Lugo sí pero en las palmas también tuvo pocos partidos en las palmas estaba la primera que daba la gloria a verle jugar en las palmas tuvo una buena buena las palmas y Betis tuvo dos fases muy pero ya está y luego ha chupado mierda muchas veces no se sabe muy bien como acabó en el Barcelona y eso lo va a pagar yo creo que Kike Setién no es un entrenador para equipo grande cuando llegó al Betis era un equipo de media tabla yo creo que lo que tenía que haber hecho y lo metió en Europa lo que tenía que haber hecho este tipo es haber cogido al equipo haber cambiado muy poquito y en este parón a partir de ahora pero es un talibán entonces él ha llegado allá y le veías es que le veías en la nota no perdón en Salma Més 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 sigue igual sigue igual sigue igual al final ha perdido 350 tiene capacidad Pau Torres que lo han jugado es verdad que esos gritos la gente los hacía un poco con sorna la gente se reía le escuchaba a uno y se reían hombre que en Castellón cuando la gente te grite vete ya es que es raro mira yo escuché yo he estado viendo un Villarreal Osasuna empate a dos en la cerámica primera jornada de liga y gritar Víctor vete ya a Víctor Muñoz que era el entrenador que es verdad que venía de una temporada anterior que ya pues bueno como quedaron y empezó la Víctor Muñoz se había retirado ¿no? dejó el Zaragoza ya no está se puso dos tiros hace dos años en Zaragoza estuvo pero estuvo unas jornadas estuvo una temporada luego completa me alegro mucho por cierto por Javier Aguirre un entrenador que últimamente se le estaba cogiendo para ocho jornadas diez y es difícil cumplir los objetivos porque suele ser un equipo desahuciado con lea pocas opciones y tal al Leganés no le salvo de puro milagro no le salvo por un penalti que no le invitaron que condenaba contra el Madrid al Mallorca le salva empieza con la pretemporada y tiene al equipo muy bien catorce puntos o quince tiene con el carapán con el carapán jugando bien con sus cinco defensas y el Murici que dice que uno más feo el otro llama a costa gente que sube habéis visto lo que el league con el Murici lo que dijo que si lo veo cambio de acera con lo feo que es es que dice unas cosas que es la verdad porque tienes que llamar feo a tu jugador y además lo tiene todo es que lo dice con gracia bueno a mi verdad que lo dice con gracia me cae un poco tanto tanta palabra malsonante de prensa y tal pero los mexicanos y en un momento dado tienes gracia en otro momento a veces es una cosa excesivo este tiene carisma tiene carisma y es verdad que es gracioso porque dice las cosas con gracia pues el tío pues cae tiene el culo pelado tiene el culo pelado y luego la gente hace una rueda de prensa la tenía pelada pero pasó por Turquía y se puso aquí una rueda de prensa muy divertida es un tío cercano y luego ya lo que dices tiene la vida ya hecha como para andar con chorradas yo lo conocía cuando estaba en Barcelona tuve la suerte de conocerlo y es un tío encantado y en rueda de prensa dice las cosas muy claritas no tiene por qué engañar ni mentir dice lo que hay dice como lo ve y a correr y me alegro por él la verdad es que me alegro me alegro por él salvo aquí en el último el año pasado en la última jornada y oye ahora con porque me alegro porque me cae bien porque estuvo aquí aquí lo hizo de fábula y porque me jode cuando ya estos entrenadores los catalogan ya para eso pero un revulsivo a falta de ocho jornadas es que macho es muy difícil sacar equipos adelante estoy a bordadas a leche no me he leído eso si bueno y el amigo Carlos Kler que está ultrabatiendo el récord de partidos seguidos sin ganar creo que iba a 40 o 30 y mucho el otro día lo vi yo lloraba y estuvo lamentable pues el partido anterior o hace dos lloraba en el campo porque esas cosas le pesaran también claro pobre hombre como no hacer un día suplente y ganen cuando subió una primera división estaba Carlos Kler que estuvo de los mejores extraordinario estuvo muy bien extraordinario y no levantamos cabeza el hombre se fue a otro equipo también al levante al levante acabó descendiendo ahora estuvo ahí joder que mala suerte como Quique González está retomando ahora está retomando el otro día metió un gol ayer también es fundamental en el gol de Ibar y tal ya no es el gominas porque ya no se ha echado gominas se ha cortado la boleta da de pelo corto sí bueno entonces venga vamos a vamos a recapitular la alineación por si acaso no te ha quedado claro eh no vamos a hablar un poco de la parte institucional porra ah porra porra que como ya sabéis lo que voy a decir a ver esta semana voy a ganar que luego digáis que no apunto eh y que a ver donde acertó este venga venga 2-2 2-2-0 tengo todos los papeletas para pagaros una cena ¿no? la mitad por lo menos podemos hacer dos tertulias al año porque si ya uno acierta pues ya una cena claro ya no haremos más si hombre luego si dice otra porra es así venga porra para mañana tertulia y barsel empate a uno empate a dos el año pasado dije se repite el resultado se repitió el de la temporada anterior y mañana vamos a hacer un 3 un pleno de dos sésamoses 2-2 2-2 en dos aciertos en la porra han llegado yo 1-2 1-2 claro por eso llevas cera claro pero siempre apuesto tienes que plantearte esto eh bueno ayer que empatábamos ya y llegáramos ya bueno yo 2-1 yo soy el cenizo por eso no acierto claro pues soy el cenizo pero tiene que haber de todo en la viña del señor claro si fuéramos todos positivos pues no no molaría 2-1 2-1 2-1 que vas a acertar esta vez si en bala y 2 no creo que va a acertar porque no habíamos ganado por eso claro pero en barcelona ya lo hemos ganado unas cuantas veces hombre vale venga pues nada listo queda cada uno una cosa ahí está ojalá acierte este vamos le pagaremos la cena con gusto con gusto pero tampoco te pidas muchas cosas eh somos gente pobre venga va cerramos un poco lo futbolístico vamos a lo extradeportivo ¿queréis hablar un poco de eso? si claro no habrá que hablar bueno voy a recapitular porque el otro día subí el comunicado de Sadalbisirik y mucha gente no entendía vale bueno Sadalbisirik es una plataforma o una unión de gente no se ellos se denominan su plataforma una plataforma de personas que luchan por la democratización con varios colectivos si hay diferentes no solo está Indalgorri creo que hay más de hecho no se si Indalgorri pertenece a Sadalbisirik bueno si bueno pues varias personas varios colectivos varios grupos que luchan un poco pues por la democratización por las buenas prácticas dentro del osasunismo algo así ¿no? tú que estás más versado bueno si si no sé si se denominan algo así pero creo que es básicamente es eso entonces dentro de bueno de los diferentes actos que hacen esta gente había un un acto que coincidía también con el 35 aniversario de la fundación Indalgorri Indalgorri está dentro de la asociación Saralbisirik está organizando una serie de actos coincidía coincide no solo para eso pero coincide sí 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 coincide con el entonces yo cuento lo que sé y si luego tú que sabes más me corriges no es que tampoco hay que explicar demasiado no coño pero es muy fácil para que la gente sepa de que va entonces en ese acto bueno se habían puesto en contacto con los responsables de esa plataforma con el departamento de comunicación de Asuna para que fuera un jugador para que fuera representación institucional y algún jugador pero no sí pero no tiene nada que ver con Indalgorri no 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 digo que no tenga que ver digo que tiene que ver que en ese acto coincidía que aparte de celebrarse no 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 se celebra pues entonces yo he leído mal entonces Indalgorri cumple 35 años está dentro de Sadar Bisilic pero según lo que yo tengo entendido Sadar Bisilic lo que requiere es hacer una charla coloquio sobre el fútbol actual sobre el negocio del fútbol y demás o sea desligado de lo que es Indalgorri del aniversario de Indalgorri sí vale bueno pues ya está pero Indalgorri forma parte de esa plataforma eso es entonces bueno por cierto que la charla coloquio es el jueves a las 6 y media en Catacrac Catacrac eso es en la calle mayor la librería sí sí entonces bueno parece que había llegado una especie de preacuerdo de compromiso tanto Santi Zuzza como el señor Rollo que sólo responsable del departamento de comunicación hay más personas pero las cabezas visibles son ellos y bueno parece que escudándose un poco en los incidentes del día del Valle de Olí pues Osasuna digamos que dijo que no iba a mandar a nadie porque no apoyaba esos actos violentos y porque no se sentía representado y porque creía que bueno que de alguna manera que Indalgorri estuviera ahí digamos que les daba legitimidad que fuera alguien del club como que les apoyaba de alguna manera entonces bueno les dijeron que no iban a ir y Sadar Visiric hizo un comunicado bastante duro sobre todo porque no es normal que tú des nombres y apellidos en el comunicado Sadar Visiric dice los nombres de estas dos personas y nosotros nunca lo hemos dicho aquí pese a que hayamos tratado alguna vez sí pero bueno pero nunca lo hemos dicho para lo que es su papel de representantes del departamento de comunicación bueno un bastante para mí me hace un comunicado duro vale bastante duro y de alguna manera rompe todo tipo de relaciones con el club mientras esta gente esté representando el club nombran a Francanal también me parece sí nombran a Francanal y al final Francanal es la cabeza pensante de todo esto y bueno pues en eso estamos con Osasuna institución cada vez más alejada de lo que son grupos no solo de animación sino grupos con cierta influencia o representación dentro de los asuntos es más alejada del socio yo te leo un poquito la charla es un coloquio con compromisarios y socios de Osasuna esa es la charla eh para el modelo de club que quiere el Salar Bisiri compuesto por Basur de Gorria Emanegurre Taldea Peña Izarra Ender Gorri Gorriacontur Peña Chapela Gorricho Peña del Cartea Ollartaldea y Sacanaco Gorrichoac esos son los que componen los nombres de las personas de los grupos que lo componen también hablan de la del perfil político eso también es así bueno yo no se nos conozco a ver bueno yo al final chame yo quitando eh Ollartaldea que no digo que estén mal y bien no no Ollartaldea no tengo muy claro eh bueno pues era la peña de Ollartaldea 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 no vota Gorrichoacontur Ollartaldea es una agencia de viajes Ollartaldea es una agencia de viajes pero que es la verdad pero si no hay ningún charco si eso no es ni bueno ni malo quiero decir no es votante de UPN en la gente que hay ahí eso es así y que hombre pues dime de que son no 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 me digas que entiendes dime de que son por favor por que yo no lo se pero por que escúchame Age porque es la verdad porque lo acabas de decir osea la política tiene todo que ver en este asunto hombre negar eso yo creo que os equivocáis pero bueno te equivocas tu primero porque no sabes a lo que votan pero que me da igual yo te estoy diciendo a mi si que me da igual que no has sacado el tema lo has sacado tu pero por que que uno vote a la izquierda osea Berchale es mejor que uno que vote a UPN tienen todo el derecho a hacer lo que les salga de la polla y punto yo no he dicho que sea claro que lo digo yo pero yo pero estoy diciendo que tenga una tendencia política no quiere que esa tendencia política sea mala es una en concreto pero esa gente que tú has nombrado explícame no creo que os haga falta que os explique si yo necesito que me expliques que tiene que ver esto con la política mucho tiene que ver porque los jugadores iban a ir claro porque los jugadores hacen lo que le dice el club iban a ir porque hacen lo que le dice el club los jugadores tienen obligación de decir hace esto y si el club te dice no haces esto no puede hacerlo tú no puedes coger había un compromiso por parte del club bien pero si ya saben quiénes son los pero que yo no estoy defendiendo al club yo solo he dicho que yo no digo que defiendas al club te digo que me dices que hay un compromiso estamos desviando estamos desviando tú estás desviándolo cuando has sacado un tema que aquí no le cuento estás desviando pero es que si que tiene que ver a cuento si que tiene que ver a cuento si que tiene que ver a cuento si por favor si soy muy breve dale el club sabiendo quiénes forman el Sadar y Siric desde hace tiempo compromete que vaya un jugador perfecto por lo tanto independientemente de qué peñas formen ellos dicen yo estoy a favor de que mi jugador vaya por lo tanto un tema político no es y hay una serie de altercados hay un altercado y entonces a través de ese altercado deciden que no vaya porque ellos consideran de un grupo bueno de un grupo que para ellos yo te digo lo que ellos dicen yo te digo lo que ellos dicen y yo lo he preguntado y me dicen esto en concreto hay un grupo representando a una opción política pues eso eso no lo dicen en su comunicado en el comunicado no lo dicen pero yo estoy hablando de lo que dice el club lo que dice el club a una opción política antes de los altercados también le iban a la coloquia pero lo que no quieren lo que no quieren yo no lo defiendo yo te estoy diciendo lo que dicen no queremos que nos no queremos que nos relacionen pero yo te estoy diciendo lo que dice el club no lo que dice ahí lo que dice ahí es una cosa de todas formas yo hay otro tema no queremos que nos relacionen con temas violencia de cierto sector pero tú yo no coño eso es información eso es lo que dice el comunicado bien 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 pues eso lo estoy diciendo pero yo no estoy pero es que a Indargori ya lo conocemos bueno entonces como ya lo conoces eh esperas aquello no ha sorprescado entonces lo voy a decir claro si para lo bueno y para lo malo si es un tema político ya conocemos a Indargori o sea entonces ahora unos altercados que a mi me resultan muy desagradables viene de ahora de todas las multas pues entonces hicieron cambiar un pasillo hicieron gastar un montón de dinero en un pasillo eso es otro tema por cierto el único campo de España eh porque ves la grada de animación de Salmamés que tienen un campo y no ves un pasillo por ningún lado ya no es si les multarán o no eh pero pasillos no ves por ningún lado pero no les multarán porque no hay pasillo claro que tú no puedes exponerte en un pasillo es que es que tiene que haber pasillo ¿dónde va a ser la evacuación? claro claro pero para cosillas laterales o algo habrá que hacer no sé digo yo a ver tú has estado en Salmamés tú te vas a la grada de Salmamés y no hay un pasillo en mitad como hay aquí eh pues eh debería haberlo porque si no no cumple la normativa si no aquí lo quitarían y se acabó que es lo que pedían es lo que se pedía aquí quita ese pasillo y te dicen ese pasillo no se puede quitar porque la normativa de evacuación no lo permite y resulta que en otros campos si se permite o es que no ponen muchas porque las normativas las normativas son locales quiero decir eso depende del ayuntamiento como que no hay urbanismo tiene departamento la normativa la normativa la normativa de evacuación de Salmamés que tiene 55.000 tú crees que sea más laxa que la de evacuar un recinto de 20.000 no tengo ni puta idea lo dudo muchísimo pero yo y si se hace en Salmamés no se puede hacer aquí eh aquí no se está haciendo bueno pues por eso te estoy diciendo y aquí hay multa y por qué en otros sitios y esa es mi pregunta por qué en otros sitios multa y aquí no pues eso no estoy pero es que estamos diciendo lo mismo si es que yo no estoy no joder yo creo que no porque a Gaia le meten cuatro partidos por hablar de la victoria yo no estoy diciendo que le estén esto es porque me cuentas a mí un tema de puntas un tema de tal y si va a acceder a un jugador a ver vamos a ver yo no he dicho todavía luego digo mi opinión yo no estoy no he dado mi opinión prefiero que la des a contarme milongas coño que yo te estoy diciendo lo que lo que se argumenta desde dentro yo no me lo creo tú ya no has hecho una valoración no he hecho ninguna valoración primero de los grupos políticos yo he dicho porque es lo que ellos dicen no no en el comunicado dice eso pero claro que no lo dice pero te estoy diciendo que no lo dice ahí pero lo dice off the record claro que no lo dice ahí pero vamos a ver es que eso yo que quiera desligar la política y ahora sí que me meto que quiera desligar la política en este caso que tú la quieres meter siempre porque existe pero entonces yo creo que aquí no existe y no es malo ni bueno existe lo que yo no acabo de entender lo que yo no acabo de entender es porque si como políticamente Sadar Vyshidic tiene una ideología concreta llámala como quieras la que quieran ellos porque se les iba a acceder a un jugador y luego a los tres días no claro si esa ideología no ha cambiado sigue siendo la misma vuelvo a repetir yo ahora voy a dar mi opinión hasta ahora te he dicho que ellos argumentan dentro del club que dice que no van porque no quieren que les y Nargore nunca había estado envuelto en muchísimas veces y detuvieron hace poco antes cuando jugó la selección española femenina detuvieron a cuatro por actos violentos y al jugador lo ibas a acceder igual cuando ya se habían dado pero todo en la vida va sumando hasta que dice hasta aquí ya la gota que colma el vaso yo de todas formas también la voy a decir que son unos incidentes que son desagradables pero vamos fueron mínimos eh yo creo que yo creo que son mínimos son desagradables porque nosotros somos viejos pero esos incidentes hacía tiempo que no se veían sí pero pero para lo que nosotros hemos visto de pequeños eso es una chiquillera joder y para lo que hemos visto de mayores casi ya bueno pero de pequeños a veces pasaba cada fin de semana había es agradable porque yo no quiero ver a las dos aficiones enfrentándose a ningún motivo no quiero verlos pero me parece una excusa demasiado barata por parte del club una excusa demasiado barata eh y también creo que el comunicado lo que dice es yo marca gente yo no estoy de acuerdo marca gente que que seguramente no tenía que marcar eh yo creo que no hay que dar nombres propios eh porque la culpa y yo he tenido mis mis dimes y mis diretes en muchas ocasiones a mi no me importa que traten nombres propios a mi si el problema es que los porque los califica bueno ángel déjame acabar por dios macho es que aquí damos nombres propios continuamente pero no los califico eh si yo si yo califico pero calificar no tienes por que insultar eh eh pero yo lo que creo es que rara 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 no puedes nombrar a santi y zuza y hay todo rollo como responsables de algo que no son de algo que no son de algo que no son ese es el problema hombre porque ellos dieron su palabra oye vais a ir ellos se comprometieron pero es que su palabra tú no puedes dar tu palabra cuando hay alguien por encima tuya ángel es que no normalmente santi y gana o sea francana no se va a meter en si va a un sitio o va a otro salvo que ocurra algo bueno bueno igual bueno igual igual no es tan raro yo no sé hasta que o sea es que tampoco generalmente a ti te piden los jugadores o para ruedas de prensa y tal que bueno ahí decidirá eh aitor eh o santi no se cual de los dos o para alguna entrevista en diario de navarra o para ir a la peña vienes a vendaviesa a coger tu peso en vino siempre que va un jugador o un entonces ahí es muy fácil pues decir oye pues si yo me comprometo a que vendrá porque desde el departamento de comunicación sabes que nadie te va a llevar la que van a permitirlo y seguramente si hubiera sido su compromiso pero claro si resulta que tres días antes se escudan en esos incidentes para descubrir algo que todo el mundo sabía eh y entonces negarlo pues creo que son injustamente te doy mi opinión lo que creo que ha pasado opinión eh absolutamente no tengo ni idea mira yo creo que esto ha pasado así alguien de la liga le ha dado un toque a Osasuna sobre el comportamiento de Endalborri y Osasuna ha cambiado radicalmente su política de como se va a relacionar a partir de ahora con Endalborri es mi opinión eh es mi opinión no tengo ni puta idea eh yo creo que a la liga no le interesan esos incidentes y va a presionar mucho para que eso no pase y me consta que Osasuna ha recibido presiones para crear una grada animación pobre le están creando de todos los campos entonces eh y eso está en contraposición clara contra Endalborri si pero joder me sorprende que todo si me parece que todo eso sea por unos incidentes pero el organizador de este acto no es Endalborri claro entonces se meten en un charco que no la la que estoy de acuerdo eh el club eh yo creo que pero creo me entendéis lo que quiero decir creo que hay una fuerza superior que hace que eso acabe yo creo que Frank Canal no se levanta un día y dice no vayáis yo creo que alguien le llama por teléfono bueno yo creo que se meten yo creo que el club tiene que tener cierta autonomía para determinadas cosas y es más voy más allá el jugador tiene que tener autonomía para muchas otras eso no pasa debería pero no pasa o sea yo entiendo que un jugador no puede ir a andar en moto ni pueda correr ni hablar con alguien si no le deja ni puede jugar a un partido de pelota porque tiene un partido el domingo yo si me oye yo no estoy entrenando ya las 8 de la tarde me quiero ir a un acto de la peña Vianesa Vendaviesa de Salar Bicidic o de la peña o de Inargorri la que sea que no te dejan que no te dejan habría que ver determinados jugadores régimen interno determinados jugadores aquí lo que pasa es que el otro día sale también Yagoba nombrando tanto a Héctor como a Santi porque dice que bueno han sido injustamente nombrados de tratados porque realmente no son los responsables de la decisión del club en un papel de empleado de empleado claro por lo que es como salió en su día Pachi Puñal y dijo que es el mejor momento institucional y económico como pero la realidad seguramente algunos pensarán que es una y es otra y si yo y si yo y si yo soy no sé si soy si soy Lucas Torro no pero si soy yo Roberto Torres y voy a ese acto y el club me multa y yo lo hago público yo le diré a mí no me multas porque haré público todo esto que pase y tal mira tú tienes un contrato y le digo me da igual no juegas un minuto más bueno pues lo digo públicamente que no voy a jugar ni un minuto más porque iba a este acto es que no es que yo creo que yo creo que vosotros y sabéis igual que yo que ahora la autonomía de los jugadores es prácticamente nula hemos hecho hemos hecho lo llevo diciendo mucho tiempo esto lo hacían el Madrid y el Barça y han dicho todos nosotros también entonces pasas de tener unas tertulias que tenías aquí en un láser en Radio Marca en la serie y tal que somos cuatro de casa y que resulta que no puedes llevar a un futbolista porque hay que pedir permiso porque no sé qué hostias nos creemos cuando el otro día ves a Roberto Torres que hay un chaval que tira desde el campo y le da un abrazo porque le conoce porque vivirá en el barrio o porque habrá estado con él porque esto es Pamplona en cambio resulta que hay que pedir permiso para todo te sigo diciendo nos están alejando de la afición si nos están se refería a la liga y por ende a Osasuna lo decía por la liga dudo mucho porque las jueves tienen firmados en sus contratos unos temas de derechos de imagen etcétera 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 siempre y cuando estén repitiendo al club haciendo temas de promoción para el club etcétera etcétera y luego tienen ciertos comportamientos que no tienen permitidos lógicamente por ser incompatibles con el tema físico hay un régimen interno que no le dejan ya sé que hay un régimen interno pero si yo voy el jueves a la librería en la calle mayor a ver quién me prohíbe a mí de un jueves a una librería ya está no te prohíben no te prohíben pero te multarán por ir no por ir a la librería no si te pones a dar una charla si pues igual no la doy para ir a una librería lo que pasa es que son empleados del club y no lo van a hacer porque saben que puede remover cosas hombre claro pero tú te crees que si fuera si fuera más libre las cosas no yo por instagram contactas yo le escribo a por ejemplo hay jugadores que me dan pelota brasanan me da pelota el chimi avila te da pelota si estarían encantados de hacer una tertulia y de venir pero no pueden claro pero fíjate que tristeza que tristeza que un futbolista quiera venir oye pues si yo todo lo que queráis yo me echo risas y que no te dejen la mayoría de los con algo tan tonto como esto la mayoría de los jugadores se encuentran muy cómodos así hombre claro ya porque no les interesa porque se les ve la patita claro si pero que patita estos porque no tienen mucho pero no es que pues pues joder dependiendo de donde lo lleves es que joder yo prefiero que vayan a una tertulia donde pases un rato agradable y hables de mil chorradas a que le digas oye quien es el presidente de de bulgaria que ahora está pues eso no le preguntan no me claro no pero claro los quieren controlar de tal manera yo te digo el club para mi en esto se equivoca primero por y mucho creo que juzga la parte por el todo y salario visit no es indagorri indagorri forma parte de salario visit que es que es diferente creo que se equivoca porque ya había dado el visto bueno se escuda en lo del vallarri que me parece una excusa como dice gacho barata para 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 faltar a la palabra que había dado y el otro día también lo veíamos el tema de tal los tintes que está adquiriendo el ir a tajonar el que no te dejen ir a con los críos a la puerta a ver sólo he sido aquí no es la tercera pasada sí el otro día muchas quejas en twitter por este tema al final lo que estamos haciendo es pues que la alejar alejar a la gente y bueno pues eso lo que dice gacho si queremos ser pues eso como el madrid y el barça que haya 50 guardas juradas en la rotonda de tajonar y que pongan 70 vallas desde la rotonda hasta abajo para que no pueda ir nadie pues al final lo que conseguirán es que los chavales pues eso no es que los chavales ya no consumen fútbol claro que no consumen gilipollas porque los estáis dejando fuera leí que habían bajado los abonados en 3 años de 4 millones a 2 y medio de telefónica o sea de movista te voy a decir que es lo que te decía la semana pasada el que deja de ir al campo porque Tebas quiere el fútbol para los espectadores para los espectadores ah eso sí para los telespectadores pero el que deja de ir al campo no va a verlo por la tele si ya se ha desenganchado del fútbol o sea el osacionista que va al campo y resulta que le ponen horarios de mierda que el fútbol cada vez es menos atractivo porque lo decía yo también para coger menos en una entrevista se trata de sacar rédito arriesgando lo menos posible entonces o sea suena te emociona porque es un equipo joder que está jugando un fútbol más divertido porque cada vez es menos pero porque realmente te entretienes el año pasó era nuestro equipo y te divertías menos eh entonces el que se va del campo ese ya no va a la tele eh ese ya dice que le por culo que le por culo la bajada la bajada de abonados tiene que ver yo seguramente creo que más con el precio que con el espectáculo pero bueno seguramente con las dos cosas pero claro si cuantos menos tienes más les vas a cobrar para igualar pues tendrás menos todavía claro yo voy a dar mi opinión que hasta ahora no la había dado yo creo que se escudan en algo que me parece que es una tontería pero sí que creo que se está radicalizando muchas ciertas cosas yo creo que estamos volviendo a una radicalización en cuanto a la intolerancia y en cuanto a ciertas cosas que creía que habían desaparecido y que creo que hay mucha presión institucional sobre Osasuna porque Osasuna de la misma manera que el espectador no pinta nada los clubes cada vez pintan menos yo creo que hay un ante superior que es la liga y por encima de la liga está el CVC que no se puede permitir que haya actos violentos va a haber mucha más presión y yo creo que Osasuna va a alejarse cada vez más de ese grupo y vamos a ver qué es lo que ocurre porque por mucho que tú estés de acuerdo o no o ciertas tendencias políticas te gusten más o menos para mí el 90% de la gente que apoya en el Sagar pertenece a ese grupo entonces si ese grupo no está no anima o se enfada o boicotea yo creo que vamos a final a perder muchas cosas entonces es difícil la solución sí bueno en muchos campos ha habido grupos que han ido desapareciendo y se sigue animando las gradas de animación si mañana hay un árbol son muy artificiales porque tú vas al Bernabéu al principio no al Bernabéu joder bueno la de Anoita no me parece tan artificial bueno quizás la Peña Mujica tampoco desapareció tanto bueno pero me da igual joder es que es una grada que han puesto nueva como la hay en Salmamés nueva este año y joder y la gente en Salmamés está encantada con esa grada porque porque si mañana hay un árbol dice oye nosotros desaparecemos no vamos a bajar más al campo y tal y nos borramos de eso por ejemplo ese fondo se llenará se llenará de otra gente y se volverá a animar y costará más al principio pero pero bueno seguirá pero seguirá es verdad que a día de hoy para la animación del campo son muy importantes mucho y también te digo que si tú todo eso que dices que puede ser verdad y yo los conozco desde hace muchísimos años la junta directiva más entonces si tú no quieres que participen jugadores en tus actos macho no hace falta esperar a ver si resulta que hay unas unos incidentes contra el Valladolid para eliminarlo porque si no llegaba a haber esos incidentes se hubiera ido el jugador claro unos incidentes que lo que te digo que esos incidentes no han salido es una presión superior es el pulmón del salar eso es evidente y luego os cuento una cosa que luego tiene comprobamientos que yo he criticado mucho no me gustan ciertos cánticos no me gustan mucha gente que pita cuando cantan determinadas cosas no me gustan las pintadas no me gustan muchas cosas y eso yo creo que se y eso es política claro y como no me gusta pero a mí no me gusta a mí no me gusta a mí no me importa a mí me da igual a quién votes tú a mí también a mí también a mí también lo que no tienes lo que no me gusta es que me piten o que me agredan por votar a otra cosa eso es lo que no me gusta a mí no me ha agredido por votar a ti no pero si puta España no sé qué hay gente que se sentirá yo no me siento porque piten a España me siento mal pero habrá gente que se siente mal entonces habrá que aprender a respetar que ha pitado a esos también pues es que hay mucha gente que cuando hay cánticos y amor que no les gusta la gente pita yo voy a la frase no es más extremo simplemente no es radicalizar antes gente igual se callaba y ahora no se callaba yo creo que la plataforma tenía comprometidos estos jugadores y no es por un tema que has dicho tú de que como política como los grupos tienen todos no me caso eso ya lo sabían de antemano ya lo sabía antes pero antes no se pegaban con un barro de hierro por la calle y salían en todos los telediales pero es que no se ha pegado a Darby Cidic insisto pero vamos a ver pero vamos a ver el señor de la liga que ve las cosas vamos a ver para que os hagáis una idea yo antes os voy a decir una cosa nosotros antes nos dejaban jugadores del equipo femenino del promesas incluso hacer retos nos dejaban muchas más cosas que ahora que pasa que nosotros sacamos imágenes de partidos hacemos cosas y la liga se queja de cosas que hacemos nosotros entonces el club dice no a estos no les puedes dar de la liga por un puto canal que nos ven tres y un loro se preocupan imagínate lo que se preocupa un tío de la dirección deportiva o ética o no se que que existirá de la liga pues eso que existen presiones claro le llaman y dicen oye como volváis a apoyar un acto de esta gente os cortamos el grifo y eso funciona así que te corta pues con la financiación en TBC te van a decir ahora que no te firman muchísimas cosas te puede joder la liga o sea tú crees que hace poco le pesaron a David García no se que por la ribera y alguien de la liga se enteró de que David García fue a eso te aseguro yo que si o sea mira cuando un jugador de Osasuna va a un sitio hay un señor del departamento de comunicación que está ahí detrás y eso lo he vivido yo incluso con jugadores del equipo femenino y el departamento de comunicación de Osasuna pasa un informe al premio de la tarta oye vamos al premio la tarta voy a probar el espárrago no seáis así no estamos diciendo eso si si no 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 estamos diciendo cosas que trasciendan eso claro mientras no generes si un jugador de la plantilla va el jueves allá y allá tú crees que se va a enterar la liga pero será porque lo dice alguien que está allí pues claro porque alguien lo dirá o sea el de comunicación o quien lo dice quien sea no va a llamar uno o sea tú te crees que ahora después de que Osasuna haya prohibido después de que Osasuna haya prohibido que vaya si se presenta un jugador de Osasuna ahí no va a salir en todos los putos sitios ahora sí ahora sí antes no antes no pero yo lo que te quiero decir es que esto vuelvo a repetir los clubes los clubs cada vez tienen menos capacidad de decisión y hay un ente superior que no sé si es la liga el CVC o mi tía la del pueblo esta decisión no tiene que ver con la liga tiene que ver con Frank Canal yo creo que tampoco que por mucho que sea un personaje de la liga eh quiere eh acabar con cualquier voz crítica que haya en la ficción de Osasuna eso es lo que pretende Frank y Chani eso estoy de acuerdo y como si lo que pretende las decisiones las toma él salieron marcados salieron marcados salieron marcados y salieron marcados hay todo rollo sin motivo ellos mismos fueron los que escribieron el comunicado porque son los de comunicación para decir que no tenían nada que ver claro pero fue Frank Canal de manera yo creo no lo sé exclusiva el que dijo eh ahí no se va y es el que está eh el que el que provocó mira desde mi punto de vista que la asamblea de compromisarios sea la que es actualmente Frank Canal y es el que provocó que no quiere que haya nadie crítico ni en los medios ni en la junta ni en el campo ahora no vamos Frank Canal ha tenido y tiene de forma periódica reuniones con la persona de Diendal Gorri para muchas cosas para muchas cosas entonces no es que Frank Canal odie Diendal Gorri de hecho les facilita muchas cosas que yo fui a ver el Liverpool Osuna que no volvamos a temas cojones pero sí sí que vienen a cuento sí que vienen a cuento porque Osuna ha apoyado mucho mucho y por algún motivo o alguna razón no es porque Frank Canal un día se ha levantado estoy convencido que hay una presión superior pero bueno no es mi opinión nada más también hay una presión superior para que los niños no se acerquen a la valla a tajonar no no sí pero hay una tendencia hay una tendencia general en general es alejar pero de todos los clubes no no pero es que ya no dicen no es un tema político pero vosotros creéis que no hay igual los ven cachorros de algo entonces por eso no les dejan que se acerquen ahí a tajonar yo creo que existe existe un miedo un miedo cada vez a perder lo que quieren los clubes y la liga pero sí si la liga censura las ruedas de prensa si te dice lo que puedes preguntar y lo que no a quién le puedes preguntar y a quién no si te censuran censuran todo son censuradores y si te sales medio milímetro como me salía yo no te dejan pasar no son censuradores ya han censurado la presencia de un jugador en una charlada pero eso son censuradores generales yo a mí si no me dicen otra cosa es Osasuna bueno yo creo que si no que salga de Osasuna y diga la liga es Osasuna claro que sí pero creo que es Osasuna por orden de otra cosa yo creo que no y el que no deja que los críos vayan a pedir autógrafos a los estados de la puerta es Osasuna claro que sí y el que cierra el bar de tajonares Osasuna y todo eso es Osasuna y se están equivocando pero por orden de otra cosa yo creo que hay una yo creo que hay para mí eh que no tengo ninguna es muy respetable vuestro opinión igual que la mía yo creo que hay una no sé si instrucciones o hay una algo común donde todos los clubs van hacia la misma y es a alejar a los futbolistas los clubes dudo que la liga eh pero todos los futbolistas no te permita estarte en la puerta de vestuarios de tajona yo creo que la liga de ninguna orden de nada ni por el forro Osasuna lo hace porque se sienten más cómodos porque vino la pandemia lo hicieron y dijimos oye pues ahora lo mantenemos y lo único que te encuentras es con gente mal encarada con padres que caen bajando al campo caen a tajonar andan los críos gritando a ver que lo deje la semana pasada a ver si alguno quiere ir que generalmente se acercan todos pero ya ese ruidico de los tacos esa tontería si es que además lo que te digo cuantas veces la gente va al campo si los chavales están en el cole claro igual hay un chaval que un martes tiene que ir al médico y le dicen oye pues venga que va a jugar al fútbol pero a ver a Osasuna pero si no yo antes iba mucho a los entrenamientos ya no voy porque es que lo que dices hay un guardia de seguridad allá que es el señor este que es y luego tienes que estar en la grada porque no puedo estar en otro sitio pero que te piensas si estás así macho pero si estamos 30 si si pues ahí a los 30 y sentados 30 y son muchos prensa muchos eh y esta junta se caracteriza por querer tener todo atadito controladito y todo el mundo yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros pero pero yo creo que hay algo por encima que te obliga a ir en esa dirección pero bueno en alguna no te digo que no en todas no yo creo que hay un depart si hay un delegado de la liga claro que hay y se van a gritar puta España en el minuto 1345 pero no solo viene el día del partido vienen muchos más ven los días que venga macho y a que bueno pues a controlar cosas que va a controlar la hostia pues muchas cosas cago en la hostia no creo que pongan el informe tres niños un jueves se acercan a pedirle dos autógrafos a Chimi Ávila no seáis tampoco que vaya un tío a la librería pero si no sale esta polémica que vaya un tío allá y llegue a la liga el viernes pues el jugador tal estuvo en un actor yo se que en la librería de la calle mayor el jugador muchas veces se sorprendería se siente cómodo se siente cómodo yo también he conocido gente dentro este vídeo este vídeo este vídeo este vídeo mañana va a haber alguien de la liga viéndolo perfecto pues que lo lean pues saludos a Santilla y a Hitor no pero hay otro señor que está ahí el becario de turno que mira y pasa informes pero que es así pero joder pero que pasa informes ángel ya que es que yo creo que a veces es que los informes eso no tiene nada que ver para que Osasuna se esté alejando de la afición sobre todo de la parte crítica yo creo que no tiene nada pero una cosa es que Osasuna desde el punto de vista de la junta directiva pretenda controlar los órganos de poder que eso tiene que ver con el propio Osasuna ahí nadie le dice lo que tiene que hacer seguramente le diga mejor que lo controles claro yo creo que ahí yo creo que no no creo que bueno no sé puede ser pero yo creo que hay cosas vamos a ver o sea tú crees que controlan esas chorradas y que no le dicen al señor canal oye asegúrate de que esto de la asamblea lo tienes atadito porque si no seguramente igual no sale seguramente eso sí que es vital además soy persona non grata eso sí que es vital además soy persona non grata eso sí que es vital seguramente imagínate que sale no al CVC pero lo mismo con la casa de las apuestas que abrió el otro día la asamblea anterior hizo que le dijera que reprobó todo el patrocinio de casas de apuestas la anterior y el presidente dijo he escuchado a la asamblea bueno o sea que y ahora qué pasa pues que no hemos hecho un acuerdo con unos chinos y unos filipinos bueno si es que no hay moral no existe la moral simplemente digo esto y mañana digo lo contrario no pues entonces podremos quejar si si habrá mucha gente que insisto de los 20.000 que bajan al campo 15.000 15.000 no se enteraran 2.500 estarán de acuerdo y 2.000 en contra y ya está y en las redes sociales pues te enteras de muchas cosas y haces mal café porque ves que realmente esas críticas pero yo estoy de acuerdo con vosotros totalmente de acuerdo pero creo esas críticas cada vez van a más cada vez más a más pero creo que no solo es una cuestión que también es una cuestión de una y yo creo que hay unas premisas que son superiores que dice qué hacer y qué no hacer pero bueno no tengo ningún acto mira insisto lo más importante seguramente si la liga y toda esta historia tenía que salir era que eso es una control de la asamblea pero eso seguramente tenga razón y también lo quieran hacer así y los votos de la de la comisión de control económico también son muy parecidos a lo que había mucha diferencia entre unos y otros claro entonces si si eso ya dices bueno ya está pero al final quién es el responsable de eso o sea por mucho que a ti te digan quién es el responsable de eso quién es yo culparé siempre de lo que ha pasado con la asamblea de cómo de la asamblea que se ha cocinado que fue la única de la historia si luego ni preguntas pues qué más queréis la asamblea señor y la junta directiva el presidente porque aquí sorprende mucho el silencio pinta como tuyo sorprende mucho el silencio de la junta directiva y qué va a decir eso está por mucho que luego se ha ganado es que la liga es la que han votado no hay ningún otro nadie la votó porque no hubo ningún candidato por eso el día ni votaron bueno mañana al Barça bueno dejanos en los comentarios tres puntos claves claves para qué pero es importante esto si es importante por eso lo hablamos pero aunque sea importante insisto es minoritario pero el día que la pelotita no entre el día que la pelotita no entre que no entrará entonces hablaremos de los millones no sólo de la ruptura claro sino de los millones de la deuda que tiene el club de cómo esa deuda se paga que no estamos tan bien como parece que esto es hombre yo creo que es que no estamos tan bien como parece no es que no parece que estemos bien pero la gente dice que estamos claro que estamos en el mejor momento de no sé qué y que no estamos así que perdamos siete partidos en una coyuntura en una coyuntura en la que esos ingresos pueden desaparecer el tema económico es obvio que es la mayor preocupación y si no lo es debería pero yo creo que lo es pues no es porque nadie pregunta nada no no de la junta directiva pero el órgano rector que supervisa la junta directiva no pregunta nadie nada es la mayor preocupación porque es evidente que hemos comprado unos presupuestos seguidos con déficit unos campos de tajona vosotros me podéis decir para qué se va a construir el campo ese y al final lo fías todo si yo si porque lo obliga al CVC todo luego es la misma cesta que es estar en primera y esto es fútbol y tenemos muchos años y ya hemos conocido que es muy difícil y no hemos siempre ¿cuánto ha sido? 14-15 años el récord es una 15 años ¿cuánto hemos estado? 14-15 años ¿no? del 81 al 94 creo que fue y eso mucho claro entonces quiero decir que la gente históricamente pues no es una joder historia si se analiza hemos estado más fuera de primera segunda y ahora deportivamente lo ves pero claro a veces estamos creciendo estamos creciendo con bases no sólidas al préstamo y es un muñeco con pies de barro serían ganos irresponsables pero me consta que aunque ellos vendan esa otra película la mayor preocupación de esta junta y por eso por ejemplo todas las casas de apuestas tienen que sacar el dinero donde sea porque no tienen está claro bueno chavales son los pasos previos a comentar ropa a vender a Ecuador bueno seguiremos hablando de esto que me parece que esto no ha hecho más que empezar venga vamos a por el Barça presidente despida usted a por el Barça a despedirnos de este tramo de temporada en Champions en Champions adiós adiós a